a ver gente más hermosísima decidme qué truco tenéis para no ser guarras como yo la gente más hermosa me está costando mucho el hábito y mirad que yo cocino y cocino y vuelvo a cocinar y el reggaeton cocino muchísimo pues yo no sé yo tengo la manía de cuando pelo cebolla pelo pimiento pelo lo que tenga lo que pele lo he hecho la encimera pero claro por ejemplo hoy que he sacado la bolsa y lo estoy echando dentro me doy cuenta que es lo más limpio lo más fácil que no ensucias la encimera pero es que cuando coges una mala costumbre pues como que se queda esa costumbre ahí así que decidme vosotros sois de echar las peladuras y las cosas que no se hace falta en ese momento en la encimera y luego lo recogéis con una valleta o sois de sacar una un cacharrito un barriñito o una bolsa y yo la verdad cuando tengo la bolsa muchas veces creo que es por pereza también de decir venga te voy a buscar la bolsa o muchas veces cuando voy a hacerlo en un recipiente digo luego voy a ensuciar también un recipiente y termino cortándolo en quitando la la cáscara y pelando y ese poner la encimera luego en un momento le pasó la valleta y como si nunca hubiera pasado nada pero bueno sabéis a mí me me sorprende de verdad la gente que tiene el valor y esto que de que os acabo decir al principio del vídeo a guarra porque a mí me lo dicen mucho que yo la guarra por por pelar directamente en la encimera yo no sé de verdad en si en los restaurantes se ponen cada uno su bolsita al lado su recipiente al lado o se van directamente a la basura no lo sé la verdad tengo intriga esto es como el tema de los guantes no sé los restaurantes de que yo conozco no utilizan guantes lo hacen con las manos desnudas así que nada gente va de hermosa vamos a cocinar que me dijo en frío desde esa vez es que salió también salió también que digo en la próxima vez todo igual aquí voy a ir ya encendiendo y como se voy a morar voy a poner tres tomates le voy a poner la mitad de un pimiento y le voy a meter el trozo de este de carne un hueso pues es así así y voy a poner sal un chorro de aceite de oliva se me ha terminado un litro de éste así aquí encima y le vamos a poner el agua siempre decís que el agua fría y he puesto agua a hirvir pero luego recordadlo que mejor con agua fría ya sabéis esta olla lo buena que tiene lo bueno que tiene esta olla es que no absorbe casi nada de agua entonces no hace falta ponerle mucho agua que cubra así yo creo que no le voy a poner más vamos a ver un poquito más por si acaso de o si acasos y esto lo voy a programar media hora en media hora esto está una de laurel que también le da un poquito el vuelo lo tengo así ahí me había visto y no sé dónde bueno no ha aparecido no sé dónde está sin laurel voy a cerrar le vengo aquí manual a presión y le pongo 30 minutos inicio inmediato y cerramos a la comida en marcha me había olvidado de la zanahoria se la acabo de meter ahora es una vez ha pasado ya el rato probado de esta manera porque a veces te lías que si a pochar aquí a pochar allá las legumbres si las haces en frío como el arguiñano salen muy buenas veis una vez que ya tengo cocido las alubias y la verdura voy cogiendo la verdura y la vamos metiendo en el mini pymes lo trituramos que quede muy muy fino si queréis que no queda ninguna peladura ni nada podéis triturarlo súper bien y luego lo pasáis por el chino y se lo incorporamos veis una vez está todo bien triturado lo cogemos y lo metemos en la olla y lo dejamos hervir nada yo lo he puesto en modo tradicional ha estado nada cinco minutos como mucho mirad aunque tiene este aspecto así raruño os aseguro que sale buenísimo si tenéis algún hueso algún trozo de hueso con carne o algo de algún chorizo algún picantito incluso buenísimo así que nada vamos a dejar que esto hierva durante cinco minutos ya también como os guste hay personas que le gusta la legumbre un poquito más agua chirri y hay personas que le gusta la legumbre pues más espesita ya depende de cómo lo comáis en vuestra casa parece que tenga mucho caldo pero no mira que buena pinta mira madre mía mira que buena pinta esto esto para comer y no sabes ni cuándo parar ni he probado la sal voy a probar aquí que espesito mirad hacedlo sin frío no vale la pena ni pochar ni pochor esto con las carnes mirad la carne como ha quedado mirad como ha quedado la carne suave 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 así que nada le voy a tomar un cafélico hasta que vengan las niñas un buen chuperreteón a la cuchara que rico a ver si luego cuando venga la lava hacemos me va a buscar la de esto la bombona de butalo para hacer un bizcocho el tema hermoso estoy intentando poner bien el trípode sobre todo para que no se caiga eso es la primero a ver y también para que podáis ver ah estoy grabando para que podáis ver bien el paisaje está bien sujeto creo que no hay peligro que pasa que os va a molestar este un poco pues que no lo puedo quitar de ninguna manera estoy mirando a ver si puedo pero es que no puedo así que nada nos vamos a la acción y disculpadme si veis venga corre sube venga sube corre cuidado que esto se puede caer no está bien apretado se puede caer súper súper fuerte súper rápido no está súper bien agarrado venga sube no no déjalo ahí tápalo tápalo y déjalo ahí no tienes basura al suelo ok qué entretenimiento tan bueno gente madre hermosa me da miedo eh cuando empiece a venir el mal tiempo vamos a echar muchísimo de menos estas salidas el otro día me decía la jadilla mamá pero nos podemos no como dijo te puedes no me dijo al principio mamá nos podemos poner un chubasquero si llueve pues vamos con la lluvia yo pensando claro tú vas ahí metida ahí con tu mantita el otro día me dijo ese mismo día me dijo mamá podría coger también una almohada para estar más cómoda y ahí me dijo ya pero te podrías poner un chubasquero y así nosotros nosotras nos relajamos mientras escuchamos la lluvia y dije mira el problema a mí me da miedo de resbalarme aunque ya he conducido alguna que otra vez con lluvia y no ha pasado nada pero bueno hay lluvias y hay lluvias tengo que ir tanteando y tengo que ir probando por ejemplo si voy a algún sitio con las niñas y está lloviendo pues no irme a lo que sé a 15 kilómetros irme a 3 o 4 kilómetros pero bueno la cosa es ir probando me gustaría por ejemplo irme a otras zonas y llevármela por ejemplo llevarme el trasto este en el coche o sea quitar las últimas tres líneas del coche y ponerlo atrás y ir a otros sitios sobre todo a zonas de monte y eso y si te pones a pensar ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿que me voy a mojar? ¿que voy a llegar a casa a cala? pues no pasa nada nada que no solucione el quitarte la ropa meterte en la ducha poner el agua a tope de caliente y sobre todo que las niñas tengan estos buenos recuerdos gente muy hermosa de haber viajado de haber ido en bici de haber ido en coche de haber paseado esto es lo importante pero también sin obsesionarme que ya os he dicho muchas veces que vivo con mucho sentimiento de culpa de cuando las niñas por ejemplo no salen a la calle y no pasa nada si un fin de semana entero no se sale a la calle no es el fin del mundo no es el fin del mundo aunque os lo estoy diciendo así con la boca un poquito pequeña porque me da la sensación de que de que el tiempo pasa muy rápido y yo me doy cuenta con los mayores que ya casi no quieren hacer ningún plan conmigo quieren ir con los amigotes con las amigotas y a pasarlo bien a pues a su manera pues mi manera ya no les gusta a ellos y su manera tampoco me gusta a mí alguna que otra cosa sí que tenemos en común pero bueno en esta edad de la adolescencia no puedes esperar tener muchas cosas en común con tus hijos porque si no es que tú eres un adolescente eterno o ellos son unos adultos demasiado pronto os parecerá una tontería gente madre hermosa pero no sabéis lo que significa para mí el el salir de mi zona de confort el simple hecho de el haberme atrevido el ir a comprar el feedback este que me pongo las niñas atrás el ir sola el volver sola y os parece una tontería de coger una bici e irte pero yo he estado durante muchos años en mi vida que yo no daba ni un paso sin signo no daba ni un paso sin signo gente madre hermosa me daba miedo todo sin él y cómo cambió la vida nos cambia la vida de que estás en un punto donde te da miedo el ver el mundo sin él al punto de de querer ver el mundo sola y no porque haya pasado algo en concreto a la vista está gente muy hermosa que llevábamos ya mucho mucho tiempo mal sobre todo desde hace un año y medio más o menos que fue yo creo que hace un año y medio tanto él como yo nos dimos cuenta quién éramos realmente y que y que él esperaba cosas de mí que yo no supe dar y yo esperaba cosas de él que él no supo darme yo creo que esto ha sido un aprendizaje para los dos este matrimonio ha sido un aprendizaje para los dos de verdad si yo tuviera alguna novedad de qué es lo que va a pasar de qué punto estamos simplemente estamos en un paréntesis Simo ya está a punto de volver gente más hermosa en cualquier momento volverá ya os digo que nuestro matrimonio está en un paréntesis pero pienso que es un paréntesis que que yo no quiero romper yo no quiero romper este paréntesis yo ahora mismo estoy muy bien estoy muy bien y y lo he dicho muchas veces la peor soledad es 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 la que sientes cuando estás acompañada porque cuando estás solo te tomas la yo ahora mismo que he estado sola todos estos días ya más de 20 días quizá casi un mes me encantaría deciros que que he estado mal porque porque si estás mal cuando una persona se ausenta de tu se ausenta ausenta sí se ausenta de tu vida es porque quizás queda algo de esperanza pero cuando una persona se ausenta de tu vida y estás mejor esto es una señal de que el camino se ha separado y se ha separado y y no sabemos lo que nos traerá al destino os lo prometo gente más hermosa que no estoy maquinando nada yo ya sé que hay gente que traduce estos vídeos cada vez me importa menos sí que tengo cuidado sobre todo por el tema legal y todo eso no quiero poner los pies en el fango pero os lo prometo la gente más hermosa no estoy ni maquinando nada ni estoy planeando nada ni quiero fastidiar ni quiero ni voy a ni voy a tomar represalias por esto nada nada y aunque se hubiera marchado solo una semana y aunque se hubiera marchado seis meses la verdad que mi vida ahora mismo está tan independiente a él que no mira esto esto mismo esto mismo de salir coger la bici y irme a donde me dé la gana es que no me hace falta ni el coche ni el coche a ver el coche sí que hace falta pero no es imprescindible y aquí me doy cuenta de que al igual que llevo a mis hijas atrás podría llevar mi compra atrás y podría llevar una bombona de butano atrás y al igual que durante muchos años sobre todo estos últimos años meses he llevado una una mochila de dolor que ahora la he dejado en el suelo creo que el dejar esta mochila de dolor ¿no? de 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 sentimiento de fracaso emocional ¿no? de decir joder tanta lucha y al final mira y al final para nada pero el dejar esta lucha esta mochila en el suelo me ha hecho ver lo liviana que soy lo liviana que estoy gente madre hermosa y bueno no hay mucho más que contaros porque realmente no no ha pasado nada simplemente estoy dejando que vaya pasando los días y que y quizás este sentimiento tan bueno que tengo yo quizás él no lo tiene quizás está sufriendo las de caín y quizás está deseando que le llamemos y no y no está pasando pero la vida es así gente madre hermosa no somos imprescindibles para nadie pero para nadie si no somos imprescindibles para nuestra alma porque un día nuestra alma nos va a abandonar y nuestro cuerpo va a terminar debajo de la tierra o cremado depende de lo que queramos decidir con nuestro cuerpo si llegara un día que nuestra alma que nos ha acompañado desde que estamos en el vientre de nuestra madre un día nuestra alma nos va a dejar porque no somos imprescindibles nuestro cuerpo no es imprescindible para nuestra alma pues imaginaros un ser humano que te has encontrado en la calle así que nada gente malísima y hermosísima vamos hacia el axiol ya estamos llegando el camino ha sido muy 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 bueno me ha encantado sí que me da un momento cuando yo por ejemplo encuentro a mucha gente por el camino me da un poco de cuidado María calcula bien calcula bien el trayecto pero me encanta me encanta me encanta me encanta conducir con 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 la sensación de 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 al menos no tener cargos cargos emocionales tóxicos así que nada vamos para la acción y vamos a ver que encontramos gente malísima y hermosísima 28 minutos después a ver están súper dormidas estamos en la acción vamos a ver que vemos por aquí las nubes se han salido pitando que me lo enseñas espérate tenemos que ver el precio primero cariño bueno la yuda y la jadilla van metiendo cosas que bueno he comprado una taza del váter porque se se la ha quitado una es súper divertido ¿sí? sí vale aquí dentro es que mira dice metemos cosas vale lo hacemos ¿qué? ¿para el gato? sí ayude piensa y le ha comprado productos de limpieza estoy mirando más cositas a ver ¿qué cojo? ¿cuál quieres? sin enfadarnos ¿eh? ay mirad qué bonitas estas para las nubes de Disney y a dos euros yo he visto unos bols mirad a dos cincuenta también qué bonitas tengo las uñas que no quiero ni que las veáis que tengo que pinta uñas ya decirme que estas no son bonitas mirad súper bonitas a dos cincuenta ¿eh? pensaba que a un euro no a dos cincuenta mira que esta qué bonita la de flores también creo que esta es un estilo de las que compré en Marruecos ¿verdad? setenta y nueve pues más o menos lo mismo a ver de tamaño sí yo creo que son las mismas tendría que revisar el vídeo pero creo que son las mismas mirad estos vasos mirad más de lejos con la copa a juego no son baratas ¿eh? uno con setenta y nueve cada una estás preparados para escuchar ay qué bonito mirad las certitas mirad ¿a qué precios? cuatro euros siempre me decís que la acción de Bélgica es más económico que el de España no sé nunca he entrado creo a la acción de España y mirad la mantita de sofá estas tengo que coger y enviar a mi madre que seguro que le gusta ¿estás cogiendo más cosas? ve gente más hermosa yo luego esto yo luego voy quitando cosas no penséis que se los dejo a todos estamos locos pero tanto no mira qué bonito este hoy con el ratoncito y la trompeta son stickers ¿veis? ¿el qué? es que llevas muchas cosas ya ya está ya está espera 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 que acabo de ver oye no te caigas espera bueno precioso no Judy mira cuánto precioso es y este tiene una casa ¿has visto? aprieta fuerte muy bien haz de este a ver este mueve este apriétalo a ver cómo cómo se ve fuerte a fuerte el negrito ese fuerte así ¿cuánto de precioso es? aprieta luego esto va con una pila y va solo mírate aquí está el nacimiento las figuras ay 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 mira Georgina qué bonito mira este qué bonito este mamá mira este sí mira este con el pajarito asomándose mirad qué bonito este árbol de navidad mirad mira quien quiera algo sencilla ay qué qué es precioso es suave sí a ver me encanta déjalo ahí no ya tenemos en casa el árbol de navidad hija pero mirad este esto lo pones en una esquinita en una ventana y es precioso has visto mira este ay es como un columpio mira un columpio mira cuántas cosas tienes ya y luego lo bueno luego ni se entera no se lleva ni disgusto ni nada luego se lo quito y cojo yo un par le cogeré el slime que le gusta mucho ya tienes huevo kinder ahí ya está bien hay gente hermosa que a ver si os puedo enseñar al final he devuelto cosas he venido súper cargada la gran mayoría de cosas que ha cogido la Yuyina simplemente se lo he quitado estas luces que son con forma de de araña creo si no me equivoco hemos cogido los noodles estos malvados que al final me han dicho mis hijos ah no estos sí que estaban buenos los que no estaban buenos son los de Francia camisetas interiores para los chicos por aquí otra he cogido tres si no me equivoco para los chicos no para mido he cogido una blanca una gris y una negra esta salsa la tenéis que probar es mayonesa con sabor a trufa buenísima mirad que yo compré un bote pequeñito por cinco euros y este me costó uno con poco champú que este es para los hijos que apretan muchas veces y que se ha hecho un montón esta es la tercera camiseta interior hemos traído también esta mayonesa de la marca Haines que es muy bueno cuando voy a laxin aprovecho y la cojo porque calidad precio muy buena esto para echárselo a las niñas en el colacao se hacen un colacao y se ponen los marshmelones estos en en el colacao les gusta mucho o se ponen esto o se ponen nata esto para el retrete que esto huele súper bien y está bien de precio hay uno que es marca Clorix que es mejor pero no estaba de oferta estos son ojos de chucherías que tienen como una gelatina dentro les gusta a todos incluida a mí a mi abuela que en paz descanse también le gustaban mucho las chuches mucho 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 por aquí tenemos más noodles estos son con sabor a pollo picantes estos han salido buenos por aquí la funda de teléfono para Adam que más cositas tenemos por aquí el bueno este el draft es el mejor para fregar los cacharros el que echa bien de espuma y te desengrasa muy bien toda la ropa este es con forma de calabacitas de color naranja muy bonito este gel muy bueno esto para el pelo y para el cuerpo y esto para los hijos que están con las hormonas revueltas van súper bien y ¿sabes lo que hago? les compro a cada uno el suyo la mejor energía del mundo mundial que tanto se me ha criticado por limpiar la encimera con ella y buenísima no llega a 1,79€ y súper bueno cortacésped estos también muy buenos de la marca Vic también son muy buenos esto es la verdad esto salsa de estas picantes mis hijos son de acompañar todas las comidas con salsas yo no esta red que al final salió defectuosa y no lo pudimos poner pero bueno vale un euro con poco esto que jugaron toda la tarde que es una una que estiras una pieza un cordel y sale volando este para mí para Fátima de la marca Elbif de L'Oreal que es para pelo graso que nosotros somos todos de pelo graso y muy bueno esto es gel para los hijos y para la Fátima para los mini pelitos que tiene delante de la cara que se los fija en la frente yo de verdad estas cosas esto es para guardar especias que estaban muy bien de precio y me ha gustado porque es casi todo negro y la parte de abajo transparente y este que es de color con puntitos también el mismo precio creo que valía 3 euros con 70 o por ahí no era muy caro y tiene 4 si no me equivoco más cositas esto para proteger el cristal porque el teléfono de Adam tuvo una caída y me dijo mamá esto hay que protegerlo papel de cocina este dura bastante y es muy grueso muy grueso y este me puede durar más de una semana chocolates los caramelos preferidos de mi abuelo les encantan y duran nada en esta familia dura súper poco mira aquí pone es verdad que existes me puedes sorprender y mira atrás del papel muy bien jadisha jadisha mira que bien el golfo jadisha jadisha mira que he encontrado mira la prueba y desde aquí dar las gracias a Carlota por haberme hecho un photoshop del hada de los de de bueno no lo voy a decir por si acaso mi hija está viendo este vídeo desde aquí agradecer a Carlota por ser una artista tan buena y por hacer sobre todo que mi hija siga teniendo la ilusión porque no sé lo que está pasando gente más hermosa en esta generación de caca de verdad que cada vez se cree menos tiempo en los reyes magos en papá noel la helada de los dientes el ratoncito pérez cada vez se cree menos cada vez los niños como que son menos niños y yo mientras pueda mientras pueda gente más hermosa voy a hacer que mis hijos sean niños así que nada gente más hermosísima creo que vamos a ir despidiendo este blog malvadísimo hasta aquí muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual así que os voy a dejar a todos y a todas como siempre bajo la protección de Allah desde una súper pues ahora mismo gente madísima y hermosísima soleada pero muy fría Bélgica Salam alikum Cam Recom Cam Mucha Alikum Cam Hamak Alikum Ok Madima Al Freyaj Tal Alikum Salam Alikum Salam Alikum Salam Alikum Salam Alikum Salam Alikum Gracias por ver el video